Bajarlo en el espacio Sigue vivo Yo pensé que ya estaba muerto Le cortaron el brazo Oh shit No mames Osea que no es hijo de ese wey Ya tiene un chamaco Puro hombre A huevo como se ve Va a ser el papá No mames Barbacoa Ah cabrón es el dragón del El demon A la madre Oh Es el de la Espérate que se iba a casar con esta Es cierto No mames Esta bien pinche grande Es el dragón wey La Que perros se ven eh A la bestia que pucheta es la perra Si perros se ven chingones Me va a ganar el morrito, güey, ¿no? Ahí va, ahí está, ahí está De seguro le estaba enseñando a este güey A ver A ver, esta perreta, bichis Joder, joder, joder Jajajaja Puta Tómala Ándele, cabrón Tómala A la mierda Oreja, dientes, lengua Me va a cortar la lengua Madre Madre What? Que la gada dracariza a ella No manches, no quiere No manches, no quiere A morir como dragonrider Un dragonrider El feminismo la mató su... Por eso sacó a los... Ah, los de la lengua Sí Ihhh Van a más inciertos Se van a ver en el día de estos güeyes Sí, ahorita me quedé como que... No mames Pues se van a ir Qué casualidad que estén viendo con la... No mames, pero hasta el papá Pues se van a ir Pues se van a ir No mames No mames Pim 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 Gracias por ver el video.